Janet Barbosa sorprendió a propios y extraños al confesar una particular anécdota que vivió con Tongo, artista peruano que partió a la eternidad el último viernes 10 de marzo luego de batallar contra la diabetes y otras complicaciones más. Y es que todo se dio durante la última edición de América Hoy, cuando la popular, Rulitos, contó un recuerdo con Abelardo Gutiérrez cuando realizaron un enlace en vivo con Cintia Gutiérrez, hija del cantante. En el año 98, fue la primera vez que conocí a tu padre, me trae imágenes a la cabeza de un hombre perseverante como él solo, comenzó diciendo. En ese sentido, la presentadora comentó que conoció a Tongo en una disquera de Jesús María. Se llamaba Cantaro Records. En esta disquera íbamos a grabar los fondos musicales de La Movida, programa de Janet Barbosa. Cuando entraba a grabar a las 9 de la mañana, con todo mi equipo, me encontraba en la puerta a un gordito bonachón, agregó. Por otra parte, Janet terminó revelando que Tongo se pasaba horas de horas esperando que las agrupaciones grabaran en dicha disquera, hasta que la cabina se encontrara libre para el probar suerte. Cuando terminábamos de grabar a las 5 o 6 de la tarde, entraba otra agrupación y tu padre seguía parado en la puerta. Esta agrupación salía y tu padre entraba a grabar como a las 11 o 12 de la noche porque no tenía dinero para pagar. Entonces la disquera de favor le grababa porque él estaba empeñoso. Miren al final cómo la perseverancia logró el éxito, expresó.